Hola, bienvenidos a un miércoles más. Hace un par de días iba en el metro y me encontré con un grupo de personas que estaban haciendo cosplay. Este grupo de personas iba vestidos, haciendo cosplay, que la verdad se me hace como que una falta de respeto ponerte lo primero que encuentras y ya decir que eres, no sé, X personaje. Porque no sé si lo hacen por divertirse o por entrar gratis o no sé, pero yo creo que si vas a hacer un cosplay debes de invertir dinero, tiempo y esfuerzo. Porque muchas veces vas a una convención y te encuentras con esto. ¡Suscríbete al canal! Entonces te vas a encontrar con tantas expresiones de las personas cuando te vean. Algo como... ¡Ew! ¿Se tiene ese Digimon? Y entonces... ¡Wey! O sea... ¿Qué se supone que es eso? Hay personas que ocupan foam y cartón, pero lo pintan bonito. O sea, hay personas que se esfuerzan. Eso es lo importante. Se esfuerzan en hacer su cosplay y les queda padrísimo, ¿no? Entonces todo el mundo es así como que... ¡Ah, guau! ¿Me puedo tomar una foto contigo? Bueno, aquí hay unos ejemplos de buen cosplay. ¡Gracias! 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 Bueno, yo estoy hablando de buen cosplay y todo este tipo de cosas. Pero muchas veces el cosplay es asqueroso y no... O sea, de plano nada que ver con el personaje. Hasta ofenden al personaje. Pero la chica que lo trae está toda buenísima. Entonces... De nada sirve el cosplay porque entonces están los chicos diciendo cosas como... ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y entonces le agarran todo así. Bueno, entonces en lo particular, a mí un buen cosplay se necesita invertir esfuerzo. Más que nada esfuerzo. Dinero y mucho tiempo. He conocido a personas que dos días antes dicen... ¡Oh, voy a hacer un cosplay de L de Death Note! Y entonces agarran una camisa blanca, pantalones, no se ponen zapatos, se despeinan. ¡Ya! ¡Es como yo! Yo ahora que tengo el cabello negro podría hacer un cosplay de L. ¡Ya! O es como si yo llegara a mi chihuahua y dijera que está haciendo cosplay de Dobby de Harry Potter. Si tú haces cosplay, porfa, déjame un mensaje aquí abajo. Un comentario diciendo lo que inviertes, cuánto tiempo, el esfuerzo, cómo te lo has pasado en las convenciones, cuánta gente te pide fotos, tu experiencia más que nada. Si deseas hacer una video respuesta, pues mucho mejor. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 Gracias.